Debbie Ocean convicta. Ella estuvo presente la noche del incidente. Dentro de tres semanas y media, el Metropolitán celebra su gala anual. Y vamos a robarlo. Qué maravilla. 16 millones y medio de dólares en cada una de vuestras cuentas. ¿Eso es pasta? Tienen cubierto cada centímetro de este sitio. Es el sistema de seguridad más sofisticado del mundo. ¿Cuánto llevas planeando esto? Cinco años, ocho meses y doce días. ¿Por qué quieres hacerlo? Porque es lo que se me da bien. ¡Atención! ¡Manos a la obra! Adelante. Cuenta atrás. Tres. Dos. Uno. ¡Vamos allá! Está adentro. Bloquead la salida. Estamos listos. No seremos las principales sospechosas. Espera, 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 espera. Luego siempre tenemos que empezar de cero. ¿Qué has hecho? Encenderlo. Un, un.